Mis amigos de Ocio Europeo, hoy estamos, andamos malos de la garganta, ya nos vayamos, salimos al sol y andamos un poco malos de la garganta. Estamos aquí desde Tacos el Güero, los de Panaliño y bueno pues estamos con las personalidades de A de Tampico, de Ciudad Valles, que son los encargados del festival, del Tenex Festival, por allá a festejarse en los próximos meses. Estamos con... Con Eduardo Hernández, para pedirte. Oye, es que me puedes decir del festival, del Tenex Festival, ya próximamente va a festejarse allá en Ciudad Valles. Pues mira, es un festival multicultural que se va a presentar este 2 y 3 de agosto en Ciudad Valles, donde vamos a tener música, vamos a tener pintura, fotografía y cine. Totalmente cultural. Sí, es un festival cultural, donde son 16 agrupaciones de diferentes sonidos musicales. Vienen bandas de Monterrey, vienen bandas de San Luis, de Ciudad de México, de Tampico. Diferentes fusiones musicales. Me estaba enterando también que viene desde Monterrey Becerros, ¿no? Sí, vienen los compadrinos acá de Becerros. Van a estar con nosotros en el 3 de agosto. Se van a estar presentando ahí en los terrenos de la Feria de Ciudad Valles, en el Tenex Fest. El Tenex Fest, ¿por qué Tenex Fest? Por el idioma que se maneja alrededor de Ciudad Valles, hay muchas comunidades Tenex, por eso queremos realzar, ahora sí que ser parte de ese camino de los pueblos indígenas. Y por eso es Tenex Fest y por eso también va a haber danzas indígenas dentro de nuestro evento. Oye, ¿es aproximadamente cuánto tiempo tiene ya de que se está festejando este festival o es la primera vez? Es nuestra primera edición, queremos hacer una edición por año, pero esta es nuestra primera edición. Empezamos a trabajar hace como cuatro meses con un trabajo de campo en la Huasteca Potosina y pues nos ha dado un buen resultado porque la gente espera este festival con mucho ánimo. Oye, ¿y dónde nació la idea de hacer el festival, el Tenex Fest? Pues se hace cuenta que fuimos un servidor y un par de amigos más en Guadalajara. Empezamos a platicar sobre este evento y voltean a verme a mí y les digo, no, San Luis Potosí. Empezamos a buscar la zona de la Huasteca hasta encontrar Valles y en Valles dijimos, aquí mero es porque Valles es la puerta grande de la Huasteca. Exactamente, es la puerta grande de la Huasteca. Bueno, pues algún mensaje que le quieras decir a toda la raza que te está viendo a través de Ocio Grupero. Y bueno, pues para que los invites, ¿no? Claro, mira, pues este 2 y 3 de agosto les va a decir la cartelera, como ya dijimos, Becerros, van a estar los cadetes de Linares, el tributo a los buquis, con los músicos originales de los buquis. Van a estar ellos, va a estar Sofía Iberos, va a estar la verbena popular de Monterrey, los cuates que le hicieron la música, el soundtrack de la película El Tigre de Antogulia. También dentro del cine va a estar el mismísimo Marco de la O, protagonista de la serie de El Chapo. También vamos a estar con él ahí este 2 y 3 de agosto. Va a haber bandas de rock, va a haber DJs electrónicos, va a estar en pintura, bueno, en fotografía, Tempash, bueno, infinidad de personalidades a nivel nacional e internacional. Entonces, es algo, un evento que tanto San Luis Capital, la gente por acá tiene que estar presente porque es una primera edición de las muchas de las que vamos a hacer por esta vía. Distintos artistas, ya, distintos artistas. Bueno, pasando a otra cosa, estamos aquí de Tacos El Güero, por ahí vemos a la gente de Tacos El Güero trabajando. ¿Qué tal te parecieron los tacos? No, pues mira, llenadores, o sea, dos tacos y ya no quise más, están muy, muy, muy llenadores los tacos, o sea, bien recomendados acá con los compañeros de los Tacos El Güero. O sea, vengan para acá, acá esta zona de esta parte de San Luis, están muy sabrosos los tacos y llenadores. Oye, ¿de qué pediste? Eh, de Maciza o Tripa, algo así le dicen, y de Vistet. Muy bien, bueno, pues ahí está el saludo que quieras mandar a toda tu raza que te sigue también por las redes sociales. ¿A dónde te localizamos en redes sociales? Eh, tenemos la página del evento que se llama TNFETS 2019. Ahí nos pueden estar checando la cartelera, estar checando qué promoción estamos subiendo, o sea, ahí por esas redes sociales nos pueden ver. Bueno, pues vámonos, por supuesto también Fosio Urpero va a estar por allá llevando toda la información. Vámonos, estos Fosio Urpero de Tacos El Güero, los de Panalillo, allá está el buen Cornelio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!